La americana debe decir, podemos confirmar que tenemos tres OVNIs. ¿Qué tenemos que entender? Hay que remontarse primero a diciembre del 2017, donde un senador de Estados Unidos, que ya había cumplido su mandato, anuncia que ellos habían financiado con 22 millones de dólares un programa secreto del Pentágono que lo dirigía un señor que se llama Luis Elizondo. Y fue precisamente Luis Elizondo quien lanzó en diciembre del 2017 estos tres videos. Que el más famoso se lo conoce como el video del Omni Tic Tac, por la forma que aparece en esa imagen, que es la que estamos viendo en la pantalla. ¿Cuál pastillita? Exacto, sí, sí, tenían esa forma de pastillita. Junto con otros dos videos que fueron tomados tanto en la costa de la Florida como en la costa del Pacífico. ¿Qué pasó en esa época? Como siempre pasa con la temática, están las voces a favor y las voces en contra de esos videos. Han dicho que eran drones, que eran ediciones de las imágenes, lo que comúnmente sucede. Durante ese periodo, hasta la actualidad y hasta hace unos días atrás, pasaron varias cosas. Trump, el presidente americano, recibió un informe por parte de la Armada. Hubo ya una declaración previa de la Armada americana sobre este material y que iba a ser presentado, pero fundamentalmente un senador actualmente en actividad, que además encabeza una comisión de defensa que investiga lo que se conoce como amenazas avanzadas tecnológicas. No solo los informes, sino el reporte de boca de cada uno de los testigos, que son pilotos, controladores aéreos, el personal técnico y las autoridades de la Armada. Y ante todas estas movilidades de material y de información, la Armada no tuvo más que salir a declarar que esto era real. Exactamente. O sea, los videos que estamos viendo son objetos que pasan volando, que no son fenómenos de luz, ni cuestiones visuales, efectos de la vista. Son cosas que están volando que no sabemos qué son. Exactamente. Cuanto menos cosas que están volando que no sabemos, no tenemos nada. Exactamente. Hay una situación en particular que rige no solo para el espacio aéreo de Estados Unidos, sino para el de cualquier país, incluyendo el nuestro. Y después vamos a contar algunas cosas de Argentina. Que es, vos tenés que garantizar la seguridad de tu espacio aéreo. Y que además, todas las operaciones de tráfico aéreo tengan las seguridades que deben requerir. Y si hubiese algo desconocido, no estás garantizando esa seguridad. Exactamente. Ahora no se puede directamente. No se puede, porque además, estos fenómenos tienen una clasificación que lo vamos a denominar como los cinco observables de Luis Elizondo, que es el que estudió todos estos fenómenos. Uno es que estos fenómenos tienen velocidades hipersónicas. Otro, que tienen la capacidad no solo de entrar y salir de nuestra atmósfera, navegar o volar por nuestra atmósfera, sino meterse abajo del agua. Que esto es uno de los relatos más importantes de los pilotos americanos. Ellos no solo los persiguieron, los captaron en radar, sino que vieron los movimientos hipersónicos que con sus máquinas, sus aviones súper desarrollados, no pudieron alcanzarlos, sino que además lo vieron meterse abajo del agua y captarlos con el radar. Entonces estamos hablando de elementos de absoluto avance tecnológico que la Armada, incluso el gobierno americano, no dice que está investigando extraterrestres. Lo que dice es que estos fenómenos son inexplicados, que tienen desarrollos tecnológicos a los cuales no se pueden atribuir una explicación, y que los enmarcan en esto que yo te comento, que son desarrollos tecnológicos de avanzada y que pudiera ser de alguna potencia. Claro, ese es el tema. Es decir, mirá, hay un avión que está pasando 200.000 kilómetros por hora, no es nuestro. De otra potencia. Exactamente. Y si nosotros tenemos el que va a 195.000, hay otro que está más avanzado que no son. Exactamente. La pregunta que hacemos, perdonando, del campo civil, es que nosotros tenemos testimonios que en la Armada Argentina, por ejemplo, de los años 60, que fue la década dorada quizá para la Argentina, en investigaciones oficiales incluso, en la base aeronaval Comandante Spora, o en Punta Indio, en Comandante Sar, ya los pilotos, tenemos el caso de Machaín, o el caso de Wilkinson, de Roberto Wilkinson, donde veían los ecos en el radar y después ellos mismos, siendo pilotos, salían a interceptarlos con las mismas velocidades, hipersónicas. Entonces, es más difícil explicar cuando vos vas hacia atrás que eso estuviera en desarrollo, porque creo que todos vamos a convenir que quien ya en los años 60 tuviera semejante manejo de la tecnología, no estaríamos investigándolo hoy porque tendría supremacía. Disculpe, estos tres videos los dieron a conocer ahora, pero también son actuales o son más viejos. Es buena pregunta. Son del 2014 uno y del 2012 el otro. Están ahora con... Son los tres videos primeros. Hay una serie de material más que pronto va a salir a la luz. Y es interesante lo que va a pasar, porque este fin de semana History Channel lanzó la temporada primera de lo que es la investigación de estos tres videos, que es Unidentify, que es no identificado, donde Luis Elizondo, que es el protagonista de toda esta desclasificación, no solo muestra a cada uno de los testigos, sino a los técnicos de los portaaviones. Estamos hablando de gente realmente absolutamente experimentada con insignias dentro de... O sea, no es alguien que se separó de la esposa, agarró una botella de scotch, se puso contra él, y le empezó a dar y dijo... Exactamente. Bueno, mi abuelo, por ejemplo, que es periodista, vio en los años 70 en un avión tres ovnis. Al otro día fueron tapas de Clarín, digo, después podemos dar la fecha. Venía en un vuelo de Santiago del Estero. Puede ser, sí. Un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Sí. Y eso salió en la tapa del diario Clarín al día siguiente, porque estaba el fotógrafo de Clarín que venía de una carrera de autos. Que estaba viendo lo mismo que tu abuelo en ese momento. Sí, solamente que tenía la cámara para que... Claro, claro, para poder hacer la tapa. Que no era falso. Ahora, voy un poco más allá del transporte, digamos. Sí. ¿Qué se sabe de la vida extraterrestre respecto de nosotros porque el cine nos ha metido mucho en la cabeza que vienen a aniquilarnos, ¿no? Básicamente. La idea que sostiene básicamente toda la gran parte de filmografía al respecto. ¿Qué se sabe de eso? ¿Algo? Bueno, a nivel cultural, el cine lo que hace es poner en valor una temática para que la sociedad en general la considere como todo. Sí, 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 obvio. Sin ir al tema ómnibus, a veces cuestiones históricas las tomás también del cine, que te lo pone después cada uno a hacer. Lo que sí sucedió, y te voy a poner la respuesta en décadas, si vos me hacías esa pregunta 15 años atrás, por ejemplo, no estaba en discusión como ahora que había sistemas habitables. ¿A qué llamo sistemas habitables en planetas que reúnan las mismas condiciones de posibilidad de vida que la Tierra? De hecho, es más, nosotros hemos debatido y discutido miles de veces. Tengo una discusión de mi mamá, que mi mamá es la directora del Museo del OVNI en Victoria, que ella desde el 68 viene investigando, y con un astrónomo de Leoncito, donde le hablaba ella de las zonas habitables, porque nosotros vamos a congresos en el exterior y vamos recabando información que por ahí, acá, tarda un poquito más en llegar a veces. Hoy no, no, por la tecnología. Y hoy es una discusión ya que no tiene discusión, porque las agencias espaciales todas, de hecho tenemos la agencia espacial china operando la misión en la Luna acá, en Neuquén, donde ya hay estudios muy avanzados sobre zonas habitables. Entonces, esto siempre y cuando hablemos de vida, que sean en las mismas condiciones de la Tierra. Claro, sí. Pero, perdón, le quiero repreguntar para que me diga. Entonces, ¿son una amenaza, no son una amenaza? ¿Cómo es el tema de la convivencia? ¿Se sabe algo? Sí, no sabemos eso, porque lo que nadie te puede decir, por lo menos al alcance de la información que manejamos, es si hay vida microbiológica, si hay vida como nosotros. Claro, hay, no sé, gérmenes. Yo te puedo contestar lo que creo. Lo que se habla es de la zona habitable y no de los individuos o seres vivos que se metieron ahí. Porque nosotros pensamos que son más personitas, quizás son probios. Exactamente. Uno aspira a tener respuestas filosóficas, digamos, así como en la Tierra. Hay gente que diseña el mal y hay gente que trabaja por el bien, supongo que el equilibrio del universo tendrá cobijado las mismas características. A ver, si me das a bien de elegir, si hay un planeta, para mí hay un planeta en la Tierra, a 9.000 millones de años luz, y que están diciendo, ¿sabes qué nos llegó? Dicen que hay vida extraterrestre. Ellas dicen, dejáte de joder. Se dicen, hay otro mundo, la Tierra, allá. Pásame el whisky. Claro, tal cual. Veamos la tele, dale que viste el Bailander, Jumba. Ya hablan en inclusivo hace muchísimo. Bailando por un ovni. Claro, bueno. Todo es plateado. Todo es plateado. ¿Cuál es la zona de Argentina en donde se producen regularmente más avistajes? Hubo ahí varias. La Patagonia, Argentina, es una zona riquísima de avistamiento. El problema que tenemos ahí, que no hay investigadores. La zona de la cordillera es otra zona también muy interesante. Mendoza, San Juan. Ahora ahí hay equipos que están siguiendo. En Victoria, Entre Ríos, allá en el, se acordarán todos, la oleada del 91, que fue un pico impresionante. En la zona de Salta. Pero casi todo tiene montaña, lo que estás nombrando. Es un medio que se reitera, no solo en la casuística nacional, sino internacional. Hay un medio que son las alturas, cerros, montañas, que bueno, en Capilla del Monte, que están conocidos. Pero en realidad los avistamientos se dan en toda la zona de las sierras. O vas a Los Cocos, a Cura Bocchi. Yo con una ignorancia total del tema, pregunto. Bueno, avistajes entre los paralelos de Capricornio y el de arriba, ¿cuál es? De cáncer. Y el de cáncer. Digo, se me ocurre que sea en la curvatura del planeta, ¿no? Hay gente que lo estudia de eso. Hay un amigo investigador. Y en el Caribe, el vio del Caribe. Hay un amigo de Paraguay que se llama Ronald Maidana, que se dedica a investigar justamente sobre eso. Hace una base estadística que toma un poco todo lo que es la investigación de un gran investigador llamado Aimé Michel, que murió, que trabajaba justamente sobre bases que él llamaba las líneas de ortoteña. Lugares como grandes canales, que han pasado en corrientes electromagnéticas más derivadas, donde se concentraban en determinadas épocas en esos lugares masivamente avistamientos. Las ciudades y la luz van como un poco en detrimento, ¿no? Porque uno no puede ver tan... Claro. Después es cierto que hay que... O sea, siempre tengo la responsabilidad y la obligación de decir esto. Pero una denuncia no es igual a que lo que se dice sea cierto. Claro. Digamos, ahí bajan muchísimas. Por eso es muy importante la investigación. Claro. Cuando vos vas al lugar y te encontrás con informaciones periodísticas o gente que te acerca datos, cuando llegás al lugar y empezás a investigar aplicando filtros, protocolos, te encontrás que se reduce toda una escala que queda circunscripto entre el 3 y el 5% que no tiene explicación. Ah. Pero aún, y esta escala la puedo decir desde lo civil, con todas las falencias que pudiéramos tener, de hecho las tenemos, porque somos civiles con muy buena voluntad, que tratamos de ser los más profesionales posibles. Por eso para mí es muy importante que en lugares como este se trate el tema con mucha responsabilidad, porque buscamos institucionalizar justamente la investigación a través de organismos oficiales. ¿Has tenido posibilidad de avistar alguna vez alguna...? Sí, sí. De hecho me involucré, si bien mi mamá, mi papá era petrolero, mi viejo era petrolero y siempre venía contando experiencias, mi mamá en el año 68 en Caleta Olivia, junto con toda la localidad prácticamente, vieron un ovni arriba de su casa, que después salieron en formación con cinco objetos más pequeños en formación y se perdió para el lado de la costa. ¿Y cuánto tiempo dura ese instante, ese momento en el que está ella visibilizándolo? Y eso duró bastante, porque me acuerdo que era, bueno, yo no me acuerdo, tenía dos años, pero era el cumpleaños de mi hermano Marcelo, que tenía un año, cumplía un año, y estuvo como 15 minutos la gente llamándola. ¿15 minutos? Sí, sí, sí. Y después, hace no mucho tiempo conseguimos el recorte periodístico, fue muy emocionante, porque viste, una cosa es que vos los cuentes, y otra cosa es que tengas después cosas que lo avalen, claro. 15 minutos, y que estaba quieto el ovni. Estuvo quieto el objeto, disparó como de su interior, de su panza, cinco objetos, y esto no es luz, era que eso es lo rico de esa década del 68, fue el 18 de agosto del 68, y relato como este, hay un montón en la Patagonia. Y se formaron... Desprendió... Exacto, del mismo tamaño, más chico. Otros elementos que se veían, digamos, corpóreos. Una pregunta que siempre me hago, y si lo que creemos que es extraterrestre, en realidad es intraterrestre, si viven adentro de las montañas, lugares que no pueden penetrar la humanidad normalmente... Muy bien, esa es una buena... Bueno, hay gente que también... Mi madre, Victoria, ella sostiene que el movimiento ahí, porque va a entrar y salir, y de hecho la tiene filmadas, las luces que entran y salen de la laguna del pescado, o enfrente a la laguna grande, que es donde se van a observar comúnmente la gente que le gusta el tema, y hay mucha gente que sostiene el tema de la vida intraterrena. Que convivimos. Exacto. Bueno, en Capilla del Monte dicen, que todo eso hay que probarlo, yo soy más... Bueno, Faios Serpa decía exactamente eso. Ahí me decía, no se trae la gente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy interesante. Para saber más del tema hay una página web donde leer sus... Sí, por supuesto. Los que les gusten las investigaciones del campo, pueden entrar a nuestra página web que es www.visionovni.com.ar y los que quieran ver de casos oficiales de la Argentina y del mundo, www.sefora.com.ar Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a un corte cuando regresen.